Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. ¡Bienvenidos! Cualquier pareja les podrá decir que sintieron que la recepción de su boda pasó muy rápido. Hay quienes se niegan a dejar que los buenos momentos lleguen a su fin tan pronto. Si ese es su caso, es buena idea tener un plan de fiesta fuera del horario de la recepción. Te diré cómo organizar un after party para tu boda. ¡Comencemos! La ceremonia y recepción transcurrieron sin problemas haciendo de su boda uno de los días. ¡Suscríbete al canal! 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 Si es así, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!